Buen día, Juli. Bueno, en el mes de marzo de este año, el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza que prohíbe la venta de pirotecnia en todo el ejido de la municipalidad, con lo cual ya a partir de este año el municipio no va a habilitar ningún negocio para la venta. Anteriormente lo que teníamos era una ordenanza que restringía de manera parcial la comercialización de estos productos, pero ya este año pasó a ser total la prohibición, con lo cual no vamos a habilitar y vamos a controlar la venta de pirotecnia dentro de la ciudad, lo que sí en la práctica quizás nada impida que alguna persona traiga pirotecnia y haga uso de ella, pero la traiga de fuera de Dianfunes. Eso prácticamente es incontrolable, pero sí es controlable la venta. Vamos a estar haciendo controles de rutina, que son los que generalmente se realizan en los comercios de la ciudad, y en el caso de que en algún comercio encontremos pirotecnia, el municipio al existir esta prohibición está facultado para poder decomisarla. Claro, en la teoría está escrito, pero por ahí en la práctica uno piensa el 24 de la noche, ¿cómo hacer efectivo un control? ¿Cuánto personal hay que tener? Digo, esto también pasa por la conciencia de cada uno, ¿no? Porque hay lugares donde, bueno, se ha solicitado, la población lo ha solicitado, y en Dianfunes ha sido gran parte también. Sí, un sector muy importante de la ciudad acompaña esta decisión. Hay otro que no, es válido también el pensamiento de estas otras personas, pero bueno, finalmente lo que decidió el Consejo Deliberante es una prohibición total. Es cierto lo que vos decís, por ahí el 24, el 31, las 12 de la noche, no hay posibilidad fáctica de aplicar algún tipo de control, tanto como de la municipalidad o de la policía. No podemos poner un inspector en cada esquina para ver quién está tirando petardos, pero lo cierto es que me parece que debemos hacernos de la idea de que las leyes muchas veces no nos gustan, pero las leyes están para cumplirlas. Y que los derechos de uno también terminan donde comienzan los derechos de otros. Mucho se habló de que la prohibición de la pirotecnia estaba vinculada a la salud animal, lo cual es cierto, pero no es únicamente la salud de los animales, es también la salud de las personas. Hay muchas personas que sufren chicos con autismo o que tienen alguna clase de sensibilidad especial que hace que la diversión de algunos se convierta en el tormento de estos otros y en este sentido lo que decidió el Estado es que pesa más el derecho de quienes lo sufren que el derecho de quienes se divierten con el uso de la pirotecnia, por eso es que la prohibió. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es acompañar estas cosas, aunque a veces no nos gusten o nos pongan incómodos, pero sin la ayuda y el convencimiento de toda la comunidad en que no tenemos que utilizar elementos pirotécnicos, evidentemente no digo que va a ser un fracaso, pero va a costar mucho que definitivamente podamos decir que Dianfune es una ciudad libre de toda pirotecnia. Así que yo lo que le pido a los vecinos es que entiendan esto, que traten de entender esto de que puede ser una diversión muy linda, pero que hay gente que realmente lo padece, lo sufre mucho, y ni hablar lo que es el mal uso de la pirotecnia que en más de una oportunidad ha generado accidentes no deseados, la amputación de algún miembro o el padecimiento de alguna secuela que puede quedar de por vida en una persona por haber utilizado mal estos elementos pirotécnicos y que sin la pirotecnia no vamos a sufrir ninguna clase de...